jugando con delero y no encuentro a los niños, vamos a ver les gusta esconderse aquí en la chimenea, pero no están quiero ver donde está, aquí está un niño, pero este no está jugando vamos a ver, donde podrán estar donde podrán estar quiero ver si están donde papá Carlito vamos a ver, aquí no vemos a nadie, vamos a encender la luz no están, no están ay, donde podrán estar vamos a ver, donde podrán estar donde podrán estar quiero ver aquí están todos, que los encontré nosotros no están todos no están todos